¡Buenos días chicos! Hoy les traemos un nuevo cuento. El cuento que les traemos lleva como título Regalé a mi amado un gato atigrado. El cuento dice así Regalé a mi amado un gato atigrado, con un gato atigrado, un gato atigrado. Mi amado le hizo un gorro emplumado y en nuestra boda lo estrenaré. Regalé a mi amado una cabra coja, una cabra coja, una cabra coja. Mi amado le hizo una casca roja y en nuestra boda lo estrenaré. Regalé a mi amado un cerdo glotón, un cerdo glotón, un cerdo glotón. Mi amado le hizo un gran pelucón y en nuestra boda lo estrenará. Regalé a mi amado un hermoso pato, un hermoso pato, un hermoso pato. Mi amado le hizo un par de zapatos y en nuestra boda lo estrenará. Regalé a mi amado una borriquilia, una borriquilia, una borriquilia. Mi amado le hizo una bella toquilia y en nuestra boda lo estrenará. Regalé a mi amado un cuervo parlante, un cuervo parlante, un cuervo parlante. Y en nuestra boda lo estrenaré. Cuando llegó la gran ocasión, la gran ocasión, la gran ocasión, mi novio me dijo con gran emoción. Fíjate qué presión. Un gato atigrado con gorro emplumado, una cabra coja con casca roja, un cerdo glotón con su pelucón, un hermoso pato luciendo zapatos, una borriquilia con una toquilia, un cuervo parlante con lazo elegante. Válgame el cielo, quién lo diría, quién lo diría, quién lo diría. Todos vestidos para este día menos la novia que se va a casar. Más desde el día de nuestra boda, de nuestra boda, de nuestra boda. Mi amado me hace todo el ajoar y ya no me quejo, no me puedo quejar. Y así la novia quedó contenta con la boda. Muchas gracias chicos y hasta entonces.